Hola, soy Iris Vergara y esta es en Comunicastor, las noticias del acontecer universitario. El 5 de abril, la Universidad Tecnológica de Puebla recibió la entrega del certificado de calidad bajo la norma ISO 9001-2015, la cual establece que la institución es una universidad de excelencia y calidad educativa, gracias a sus estándares y procesos reconocidos, lo cual brinda cierta social de la eficacia y eficiencia institucional. Asimismo, con la finalidad de apoyar al desarrollo social y aportar soluciones a problemáticas de la región, la UTP realizó la presentación del proyecto de reactivación económica y social Ruta Turística Senderos de Matlacuayet a la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa. El día 6 de abril, con la finalidad de refrendar la calidad del programa educativo de test según gastronomía, acreditado en noviembre de 2015, se realizó la evaluación con fines de acreditación por parte del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Turística. De igual forma, para brindar todas las facilidades que aporten al desarrollo integral del estudiante en el área deportiva, se realizó la instalación de goma perimental en la duela de la cancha del gimnasio de la UTP, beneficiando a un aproximado de 6.800 alumnas y alumnos y trabajadores de la UTP. El 7 de abril, con la finalidad de que el alumnado tenga un acercamiento real con las empresas, afinen habilidades de trabajo en equipo y se evalúen las competencias profesionales establecidas en su perfil de egreso, estudiantes de la División de Mecatrónica y Energías Alternativas y Medio Ambiente presentaron 135 prototipos con la intención de brindar una propuesta de solución. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Esto fue Comunicastor. Hasta la próxima.